Ha dado un golpe contra una cantidad enorme de delincuentes, estamos hablando, ellos estaban en el búnker, cayeron 30 delincuentes. Se han intervenido incluso más departamentos, en total tres departamentos donde habitaban estas personas vinculadas a las mafias del Gota a Gota, donde van a ver ustedes bolsones de monedas de 5 soles como nunca hemos visto en nuestra vida. Se calcula que iban buscando en la calle, iban recibiendo 20.000 a 30.000 soles por día, todo esto liderado por un ciudadano colombiano. ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Cómo se llama? Pues en Colombia le dicen Gota a Gota. Gota a Gota, y acá en Perú le decimos extorsión. Bueno, será extorsión. Un delito que deja jugosas ganancias. En menos de 48 horas, esta banda criminal capturada había logrado recaudar cerca de 20.000 soles de sus víctimas. ¿Y si no te pago, qué pasa? Nada, nada. ¿Me regalan la plata? Sí, porque se lo paga ahí. Pero ¿quién es el cerebro detrás de toda esta bien organizada banda criminal que tenía en su sobra a ambulantes, mototaxistas, mercados y locales comerciales de Libanorte, zona de la capital, donde en lo que va del 2024 se han reportado más de 2.800 denuncias por extorsión? Él es Jonathan Ríos Giraldo, es colombiano y tiene 23 años. En enero del 2023, también fue intervenido por la policía por el presunto delito de extorsión en la modalidad del Gota a Gota. Sin embargo, fue puesto en libertad. Esto le permitió extender sus lazos criminales y esta vez fue capturado junto a otros colombianos y venezolanos que día a día recibían fuertes cantidades producto de la extorsión. Denominados búnker, donde realizaban ya toda la concentración. Se encuentra el líder, se encuentra sus lugares tenientes, se encuentran los distribuidores, los que ofertan la propaganda. Búnker ubicado en uno de los condominios de Comas, donde cayeron 30 delincuentes entre colombianos, venezolanos y peruanos. Cuando la policía los sorprendió, en los exteriores aún se podía observar la fila de motos que eran usadas por estos sujetos. Estos delincuentes se venden como si fueran buena gente. Recaudan de un sol, cinco soles, diez soles para que parezca, para que parezca atractivo. Un negocio redondo que les permitía incluso celebrar e imponer su autoridad a punta de balazos. Ya hemos intervenido en estos últimos 30 días, más de 10 de estos con más de 150 personas detenidas. Estos son los búnkers, guaridas de los delincuentes, desde donde actuaban impunemente y lugares donde la policía y el Poder Judicial les han puesto el ojo. Porque de comprobarse que los dueños de estas viviendas conocían a quienes estaban alquilando, serán denunciadas y condenadas con una pena similar a los delincuentes y podrían perder sus inmuebles. Buen golpe de la policía. Y nos vamos a una información que nos ha generado muchísima preocupación.